Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien como siempre Y bueno, esta vez estamos en otro unboxing Como veis, un pedazo de paquete importante, ¿vale? De mano de puzzles de ingenio Y bueno, lo he abierto por abajo sin querer No le da a grabar Soy un genio del mondillo, ¿vale? Así que bueno, voy a abrirlo por aquí con sumo cuidado Y... Como algunos recordaréis, ¿vale? Yo hace poco me compré el skip de Kiji, el Wingy, ¿vale? Y por razones de la vida Me vino un poco defectuoso, ¿vale? Venía como duro de fábrica Así que... Decidí el contactar con puzzles de ingenio, ¿vale? A ver si no se cae nada Para que me intentasen cambiar el cubo Ya que yo no quería un cubo defectuoso Eso es lógico, nadie lo quiere, ¿vale? Y al final me lo terminaron cambiando Bueno, vamos a ver que hay por aquí Pero ahí no vamos a sacar esto ¿Vale? Esto lo voy a poner un poco más para atrás Y esto que, bueno Esto ya lo tenía yo Que me lo mandaron también con el cubo número 100 ¿Vale? Este puzzle de ingenio Muy bien por todo Una llavecita esta de mollo Que yo la tenía ya en azul Y una caja con su publicidad Bueno El cube de Kiji, ¿vale? Yo lo tenía en el sticker Y ahora me lo dejó un amigo Prácticamente regalado Que es este en negro Así que, bueno Pues muy bien Ahora, vamos a ver Aquí se ve otro cubillo 223 de Kiji Mofanji Era un cubo que tenía muchas ganas de tenerlo también Ya que lo he probado de varias personas Y va súper bien Las situaciones me dan igual No me sirven Y caja fuera Bueno, fuera Fuera Joder Estoy alterado con este paquete Este lo juro Esto también fuera Y bueno Nada más que decir Ya hay 20.000 O sea, 20.000 Reviews Y no sé qué En YouTube O sea, que gira De escándalo Comparado con el ZQV Que yo tenía antes Esto es Una maravilla arquitectónica Así que Nada Otro cubillo más Lo dejamos por aquí Esto lo voy a apartar un poco Lo voy a tirar así para el lado Y ahora Otro cubito En realidad Te mandan un pedazo de paquete Vale, voy a sacar este Y este Que hay más para acá Y voy a aprovechar Y quito la caja de en medio A ver Porque no quiero que se vea nada Ni tirar todos los Corchopanes estos Al suelo, ¿vale? Así que voy a hacer un poco de limpieza Vale, se ve algo Pero no mucho Esto fuera también Y bueno Aquí está el esquivo de Kiji Así que Vamos a sacarlo Tampoco me voy a parar mucho en él Porque ya lo tenía Y ya hice Vale Es que es de Kiji Perfecto Va un poco Seco Pero esto, vaya Tampoco Es la primera sensación Es como muy arenoso Cuando lo sacas de la caja Pero Después mejora Así que Lo que lo noto es como Que va un poquitín No suelto Sino Entre suelto y apretado Es intermedio Para mí Yo creo que Como vemos Esto normalmente Cuando está suelto El mío Hacía Como este corte Más o menos ¿Vale? Y este ahora mismo Casi que hace ese corte Recién sacado de caja Así que Veremos A ver Voy a quitar la caja Hasta por aquí Pero vaya Que tampoco tiene mucho más Es un esquivo Y ahora pasamos A la perla gorda Que llevo mucho tiempo Detrás de este cubo Desde que salió Vaya Y No sé por dónde abrir la caja La LAN No Voy a abrirla por aquí ¿Vale? Algún día me compraré Un cúter que sea mejor Lo prometo Bueno, mejor Que no esté como este Y vale Si esto quiere Ahora salir La verdad es que me he pensado Que el cubo este Era más grande ¿Vale? Voy a dejar la cajita Por aquí también Y bueno Este es el La LAN Flower Copter ¿Vale? Es una mezcla Entre un helicópter Oh Dios Que bien gira Entre un flower copter No Entre un helicópter Curbicópter Perdón Y Un Dino Puede ser No sé No sé cuál es Que gira a través de la esquina O un Rex O No, ahora mismo no Como no tengo ninguno De la gama Dino, Rex O curvy O sea, curvy O el cube Este Master cube No tengo ni idea Pero tiene Estos giros de aquí De las puntitas Que gira súper bien O sea Ahora mismo está recién sacado La caja y falta que eliges Las piezas por dentro Y tal Pero gira súper bien así Y Lo que pasa es que Tienes que alinearlo Muy bien Es la única pega Que creo que hay que ponerle Porque se Se va mucho en la mano Pero gira De maravilla O sea Esto con un par de gotas lubricantes Y cuando te acostumbras Al giro Y no se te vayan Las piezas así Pero Básicamente Esto también se puede resolver Como si fuera Un ready Puede ser A ver Espérate Voy a hacer el típico Subo, subo, bajo, bajo Pues sí A ver Cambia este pétalo Cambia Este de aquí Lo manda aquí arriba Este de aquí arriba Lo manda aquí Y este lo manda aquí Así que tampoco tiene Gran complicación Pero es eso Ahora tengo que alinear lo mismo Vaya que Me popé Y nadie tenía ganas De que esto popé Y Este pues Lo voy a deshacer Creo yo Sí o no No sé A ver Esto tenía No sé por dónde tenía El corte este Que te podía llevar La pieza de paseo A ver si Si caigo ¿Vale? Porque si pones esta pieza así Este giro No sé No sé exactamente cómo es Así Y las cosas como son Sé que Bueno Esto tiene jumbling Es lógico Esto Si tú haces así Uy Me está poniendo los nervios No sé Odio cuando cojo un cubo nuevo Y no sé cogerlo Y se me va todo el rato A tomar por ahí Vale Este En teoría Tiene jumbling No sé por qué parte Vale Aquí lo he descubierto Que son estas piezas Vale Y esto se deforma Y Cosas así A mí jumbling Como no me gusta nada Para mí como si no existiese Pero ahora lo que no sé Es Esta pieza de aquí Ahí está Vale Yo me puedo llevar Esta pieza de paseo Y ahora me llevo estas dos piezas Y se quedan así Puntiagudas Vale Entonces también Bueno Otro plus de dificultad Que se le puede añadir al cubo Pues por ahora no lo voy a deshacer Lo voy a probar un poco Voy a probar un poco De algoritmos Que me sé Y eso Para cambiar piezas A ver si funciona Y cuando Lo desordene Y lo consiga resolver Pues si me gusta demasiado Haré un vídeo en detalle De este cubo Al igual que Haré Pues bueno De estos dos tampoco Vale Si esto enfoca Perfecto Pues tampoco Hace falta hacer muchas reviews Verás tú Pero oye Si veo que El skip este Si me va bien Terminaré haciendo una review Me encanta esta cara Verde así Tan de postureo Parece que no Pero detrás del trípode O sea Se me hace complicado Porque mi postura Ahora mismo Es como Chepado Para intentar llegar a la mesa Vale Entonces Se me hace difícil El hacer cualquier cubo Encima de la mesa Sinceramente Ay Pasa que no me gusta Que esté tan suelto A lo mejor Pero bueno Tenemos aquí los tres cubos Así que nada Ya sabéis Like, favoritos, suscribiros Y hasta la próxima Adiós